La represión, y aquí estoy, y aquí te voy, y aquí te voy, y aquí te voy No ponían su pantón en el asilo que putas Me ponían los bravos taquitos en frente, tendrían más coraje Vamos Ya los he entendido, ustedes no son de Petro Maire, ustedes quieren todo completo o nada Bueno, eso hablamos de hacer bien Cuánto es tiempo, se ha tragado, por buscar su libre lugar Que ella llora, llena el dolor, que ella debe, a suplicar Si, las dos, yo aquí estoy Buscando las bolitas, que no se aguanta de mis dos Estás dando despedida, que no se aguanta de mis dos Y aquí te voy, y aquí te voy ¡Nas, nada más! 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 ¡Nas, nada más!